En este video vamos a usar una vendura de de filapias vamos a ver si sacamos algo de filapias una de 10 quisiera, 10 o 8 para para almuerzo hacer una pitanga vamos a pescar en este caso con atarraya vamos a pescar en esta laguna en esta laguna que esta aqui vamos a ver y a tiempo cuando vengo aqui y ahi vamos a pasar mas abajo, atrás de ese matorrales, hay otra de la laguna igualita que esta pero tenemos que entrar para adentro ya no de acuera del techo ya no de tierra firme sino entrar para adentro y de adentro pescar vamos a ver pescar aca he traído la atarraya este es especialmente para las filapias la atarraya tipo bolsa la atarraya no lleva seno solo tiene todo cierra esto todo cierra una bolsa cierra todo este paño este paño se pone en seno y la plomada corre hacia arriba con el medio que tiene 2 metros 10 de altura bueno vamos a pescar ahi esta mi capache ahi esta una bolsa porque no traigo mi chinguillo para amarrarme la cintura porque la tilapia inca tiene muchas espinas y me inca las piernas bueno vamos a pescar y 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